Nico Serrano, se quiere perfilar, disparó, Serrano Insiste por la derecha, el centro, Alari Busca el centro, ahora sí que sí Estuvo cerca Michalén recupera a San Antonio Nío, que le dispara, se atrevió Atención, el centro, usted agarra de piso, jugada preparada, ojo, atención, Bayron Serrano Aguanta el disparo, se atreve, número 11, el Nico Fortes Ojo que viene Nicolás, el centro Llega a la portería, se le escapa la pelota A los jugados se le escapaba Martínez Nos vamos al descanso El Nico, el centro, Alari ¡Al frentazo! Gata hace frío, está nublado en la región metropolitana Majaña De Mateis Núñez para San Antonio Nido Es el Nico Fortes ¡Desparo! Gol de Gata ¡Gol! Gol de San Antonio Nido Pongas el cinturón Que ya despegó Este segundo tiempo Con la regalona le queda a Ortega El centro, entraron activados Valentín de Mateis disparó No la hizo el taco de Taiba Por la izquierda, tiene autopista para avanzar Es Ortega Se mete al área, se lo toca, puede ser penal Ortega arriba de piso Tiene autopista para avanzar Por la izquierda Ortega Se frena Ortega Pega a la Ortega ¡La gala bonita! ¡Estuvo espectacular! Con harinas Está Ovalle Ingresó Pineda Le queda cerrado ¡Valle! Está Fortes Y está Gatas Atención Ortega Pineda Avanza en contraataque Se viene San Antonio Nido Puede caer el segundo Atención 3-2-1 ¡Pégale! Estuvo cerca ¡Nah! Ovalle El centro Al área ¡Vergara! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Deporte Melipía! Traficar Mesías Insiste Mesías ¡Deparó! ¡Mesías! Toca hacia atrás Le queda Valentín Dematiz ¡Disparaba Dematiz! Rena Taiva Le queda Pacheco ¡Aguanta Pacheco! Arras de piso Débil remate ¿Qué le pasa? ¡Valle! Insiste Persevera El centro ¡Valle! ¡Está Mesías! ¡Le queda Vergara! Le queda El platinado ¡Valle! ¡Avanza Valle! Insiste Persevera ¡Piden una falta! ¡Sí señor! ¡Piden una falta! ¡Y se ganan! ¡Y la pintan de rojo! El estadio Zoyingabata ¡Atención! Está Pacheco ¡Disparó! Arras de piso Mesías El derecho El centro al área Y abarga Mesías ¡Gol! 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 Deportes Milipías Medio terreno Juegan diagonal Ojo Atención Está habilitado Está Mesías Pégale 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 Que esa pelotita Va a entrar Esa va a entrar Pégale 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 Antonio unido Herrera El centro al área Busca el descuento San Antonio Le queda Estuvo cerca Seguimos Silvato la boca Lo ganó Deportes Milipías Con este Yascarro Se llevaron La pelotita Lejos Los chicos Lo ganó Deportes Milipías Por 3 Goles A 1 Anotó Para el cuadro Visitante Rodrigo Gattaz Anotó Mesías Anotó Vergara Y también Anotó Brian Taiba Para el cuadro Local Lo ganó Por 3 Goles A 1 Queridos amigos